Sí, contento primero por estar acá en la selección, creo que siempre es gratificante, creo que es el sueño cumplido de todo jugador, poder estar en la selección, ahora que estoy aquí, tratar de aprovecharlo al máximo y aportar mi granito de arena. Creo que ahora siempre puede encontrar una buena salida, ahora un poco más equilibrado en defensa, creo que he ganado eso, ser un poco más equilibrado en mi fútbol y así estar un poco más seguro en la parte de atrás también. No, aún no hemos tenido la posibilidad de hablar, pero sé lo que siempre me he expresado, que es empezar a mostrarle, entregarle mi granito de arena en ataque y ser como un volante cuando estoy en la mitad de la cancha, que es capaz de tirarse al medio y también manejar de ahí en adelante. No, eso te tiene que motivar, lo tienes que poner a favor tuyo, creo que una selección representa no solamente un equipo, sino un país, creo que todo el pueblo colombiano espera mucho de nosotros, nosotros estamos trabajando para entregar lo mejor de nosotros y poder dejarlo en la parte más alta de lo que se puede en el Mundial. No, hay muchas conversaciones, creo que uno no se puede apresurar, hay que tomar las cosas con calma, primero como te digo estoy pensando en el Mundial, después Dios proveerá lo que pueda pasar, tratar de hacer lo mejor posible en el Mundial sin pensar en mi futuro, solamente pensar en qué puedo dar lo mejor de mí y tratar de darle mi granito de arena a la selección. ¿Qué les dijeron con la llegada de Esteban Cambiaso? ¿Qué va a ser el Mundial? No, nos lo presentaron, nos dijeron que era un integrante de mucha experiencia en el cuerpo técnico, nosotros lo vamos a respetar mucho, sabemos su capacidad, sabemos sus condiciones que eran como jugadores y ahora nos van a tratar de entregar esa experiencia como cuerpo técnico, creo que vamos a tratar de aprovecharlo, vamos a tratar de que los consejos que nos dejen tomarlos a favor y así progresar también con él. Al pensar en el Mundial, muchas veces recuerdo cuando lo viví el Mundial pasado que sufría, vibraba, me emocionaba con verlos a ellos en el Mundial avanzando de ronda, viendo a todo un país alegre por lo que la selección le estaba dando al país, entonces creo que ahora poder estar acá, poder vivirlo, creo que va a ser un sueño en el cual tampoco me quiero despertar. Bueno, escuchamos.